Bueno, ahora hay una dupla en la punta, Edwin Patiño y Kevin Castillo, del CISTE Créditos, Edwin Patiño, del Ingeniería de Vías, ya en los últimos 5 kilómetros a meta, se rezagó Andrés Mancipe, del GW CIDERMEC. Ahora Kevin Castillo se pone al frente, imponiendo su paso, Edwin Patiño sufre un poco, hay una pequeña crisis. Siete kilómetros, está sufriendo Edwin Patiño, se va Kevin Castillo, del CISTE Créditos. Kevin Castillo, del CISTE Créditos, se fue, sufre Edwin Patiño, atrás de él viene Andrés Mancipe, del GW. Edwin Patiño, del CISTE Créditos. En cámara Kevin Castillo, de CISTE Créditos. Va muy bien el muchacho, identificado con el número 331. Observamos su multiplicación, está moviendo un 53 por 15 o 17. Se ve suelto el hombre, el muchacho, vamos Kevin Castillo, no hay que mirar atrás, vamos, está ya en los últimos 5 kilómetros. El que está sufriendo, el que está sufriendo es un poco Edwin Patiño, del ingeniería de vías. No vemos más Andrés Mancipe, del GW. En la parte baja derecha de la pantalla vemos a Andrés Mancipe, del GW, que viene persiguiendo a Edwin Patiño. Ahí están las tres medallas, oro, plata y bronce. El oro puede ser para Kevin Castillo, la plata para Edwin Patiño y el bronce para Andrés Mancipe. Buscamos los últimos 5, buscamos los últimos 5 kilómetros, estamos pendientes de esa pancarta, de los últimos 5 kilómetros. Lucho, fruta junto con Scott, los momentos más emocionantes de estos últimos 5 kilómetros, profe. Nacionalidad de regional de Kevin Castillo, Marsella Rizaralda. Ah, veanlo ahí, ahí lo tenéis, Marsella Rizaralda. Sobre. El héroe de las glorias de Rubén Daniel Gómez, Pablo Hernández, Alfonso Alvis, Álvaro Mejía y tantas estrellas del ciclismo colombiano nacidos en Rizaralda. Saludos para el médico, y para el médico Álvaro Mejía y para el querido y recortado y cariñosamente loco Albeira. Ah, sí, claro, ahí está pegado. Yo no publico ni yo. Vamos, Kevin Castillo, vamos, vamos. El hombre de Siste Créditos, nació en el departamento del Rizaralda. Sí, sí, sí. El eje cafetero dando palo en este campeonato nacional de ruta. Ayer con Diana Carolina Peñuela y hoy con Kevin Castillo. La máquina haciendo un solo de pavimento extraordinario. Mira, levanta, observa por dónde va a salir. Recordamos a otra memoria del peal colombiano que fue, como fue Rubén Darío Gómez. Alejandro Patiño, el chico de la ingeniería de Vías al frente, también tomado de la parte superior del manillar, su camisa abierta, el calor es mucho. La temperatura es alto, aunque aquí viene la brisa agiliciadora que revienta de norte y sur. En este sitio de información de RC, ya sobre los últimos cuatro kilómetros. Aquí, señoras y señores, y mañana muy temprano de nuevo estaremos con la elite.